Pinkfong ¡Wow! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hoggy! ¡Hola, Pinkfong! ¡Oh, paletas! ¡Yummy! ¡Espera! ¡Agreguemos chispas primero! ¡Oh! ¡Morado, morado, morado! ¡Morado! ¡Paleta colorida! ¡Po, po, po, po! ¡Morado! ¡Oh, wow! ¡Qué fantástico! ¡Amarillo, amarillo! ¡Amarillo! ¡Paleta colorida! ¡Po, po, po, po! ¡Amarillo! ¡Oh, wow! ¡Qué brillante! ¡Rojo, rojo! ¡Rojo, rojo! ¡Paleta colorida! ¡Po, po, po, po! ¡Rojo! ¡Oh, wow! ¡Qué precioso! ¡Verde, verde, verde, verde! ¡Paleta colorida! ¡Po, po, po, po! ¡Verde! ¡Oh, wow! ¡Qué hermoso! ¡Naranja, naranja, 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 naranja! ¡Paleta colorida! ¡Po, po, po, po! ¡Naranja! ¡Oh, wow! ¡Qué asombroso! ¡Somos coloridos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus. Pruébenlos ahora totalmente gratis.